El disco hace un recorrido a través de los temas que, bueno, que aparte creo que están como muy bien adaptados a los cantes e incluso a los títulos de los temas y todo, por los diferentes espadíos del amor, ¿no? Pues recorre el deseo, el anhelo, la espera, la desesperación, el reproche, el desvelo... ¡Qué intensidad! Cuando dos artistas se plantean una grabación de un disco como este, en el que habéis dejado tanto de vosotros, ¿se pasa por todos estos procesos también? ¿El amor a la música da lo mismo que van a vernos de cabeza que el enamoramiento? Claro, hombre, claro, todo lo que se quiere tiene... todo lo que tiene que él tiene amor y cariño, que tú lo quieres, que lo anhelas, ¿no? Pues todo eso tiene su prejuicio. Camarón en una entrevista dice que el amor, todo es una pena y una alegría. Y al fin y al cabo, en verdad, todo es una pena, todo tiene su contra, eso... ¿me entiendes? Porque tienes que llegar ahí, si no, todo sería... No, yo estoy de acuerdo totalmente, lo has dicho perfecto. Es que yo no me había dado cuenta de eso, tal cual como tú lo estás escribiendo, pero es verdad que el disco tiene todo eso. Tiene reproche, tiene desvero, tiene ese punto de alegría, tiene ese punto de tristeza, de frustración, que el amor está lleno de frustración. Todo el disco era eso, de levantarte un día y decir, gracias, Dios mío, me cago en la mano, de reprochearte muchas cosas, de... es perfecto, de desvelarte, de levantarte por la mañana y tal, estudio, y de qué ha pasado, qué pasará, mi incertidumbre... Yo no me había parado en eso, pero es verdad. ¡Gracias!